La parroquia nace en el 66, 1966, y la inician los Escolapios con su colegio Calasans que tenían acá. En la década del 80 este colegio se muda hacia el norte de la ciudad y aquí se empieza a hacer un desarrollo urbanístico que permite que se construyan los conjuntos y el templo queda en medio de los conjuntos, pero con la salida hacia la autopista norte. Entonces es un templo que tiene esa historia. Inicialmente había otro templo que era el de la capilla del colegio, después ya queda este templo actual desde la década del 80 y ha sido algo que la comunidad ha cuidado con mucho cariño. San José de Calasans es una comunidad parroquial muy bella porque si bien la población mayoritaria son adultos mayores de la tercera edad, tenemos en ese momento muchos jóvenes que a través del grupo de FETA se están comprometiendo, tenemos muchos adultos jóvenes que a través de EMAUS, hombres y mujeres, se están comprometiendo y tenemos un dinamismo parroquial que está permitiendo que haya muchísimo más movimiento. Entonces es una comunidad muy bella, muy colaboradora. En las actividades que se han hecho se han podido lograr muchas cosas pastoralmente y también a nivel de arreglos locativos con el apoyo de toda la comunidad y eso ha sido una bendición muy grande. A nivel pastoral la parroquia tiene los proclamadores de la palabra, los ministros de la Eucaristía que le llevan a comunicar a los enfermitos y pues en este momento como está pasando en muchas parroquias, estos grupos que tienen como inicio un retiro perigmático como lo dice EMAUS y FETA, pues están también haciendo presencia aquí en la parroquia y de esa manera hemos estado promoviendo una pastoral mucho más activa, también se está promoviendo mucho la espiritualidad de San José, entonces eso también está ayudando muchísimo al devenir de nuestra parroquia. Este FETA era pertenecido a otra parroquia, por algún motivo en su momento se me pide que los reciba, llegan acá, yo sí cuando llegué a San José de Calasantes como párroco quise iniciar FETA porque me parecía que era una oportunidad bella para los jóvenes, pero pues de ahí a pensar que me iba a llegar ya un grupo consolidado pues no lo tenía dentro de mis anhelos y pues llegan y empiezan a dinamizar mucho más y de esa manera pues han llegado los jóvenes pues por medio de FETA pero también por medio de otras actividades. Los horarios que tenemos en la Eucaristía aquí son de martes a sábado a las 6 de la tarde los domingos tenemos la Eucaristía a las 8 de la mañana a las 10 la tenemos en el Centro Comercial Icerra y a las 11 y media nuevamente aquí en el templo a las 6 de la tarde es la última Eucaristía del domingo. Las confesiones se están celebrando entre semana antes o después de la Eucaristía semanal y los domingos procuro traer para la misa de 11 y media que es la más concurrida algún sacerdote o también a la misa de 10 en Icerra 100 busco que me acompañen sacerdotes ya sea para que yo confiese y el Padre presida o pues que yo presida y el Padre me ayude confesando. Ha sido una comunidad muy muy bondadosa me he sentido muy querido me he sentido muy apoyado en todas las actividades he sentido que se han podido construir muchas cosas se ha podido soñar con proyectos nuevos y esto pues la verdad para un sacerdote sin la comunidad que está ahí comprometida es imposible uno podría llegar con muchos deseos, con muchos planes pero un sacerdote solo no puede hacer nada y aquí la verdad yo vivo agradecido con nuestro Señor que en un año se han visto muchos frutos a veces es lindo poder ir al Santísimo y decir oye Señor tú has hecho todo porque la verdad creo que mi capacidad humana no podría dar para esto y es bonito porque sé que es el Señor tocando los corazones de la comunidad haciendo que se comprometan con muchas actividades y que de esa manera pues se vea una parroquia viva una parroquia que está evangelizando una parroquia que está celebrando la fe de la mejor manera y por tanto que está atrayendo a muchos más. En estos momentos tenemos una invitación pues promovida también por la mamá del Beato Carlo Acutis y es que el 3 de mayo, día en que Colombia celebramos la exaltación de la Santa Cruz Carlos cumpliría 33 años de vida y eso pues implicó que la mamá nos pidió que celebráramos con adoración eucarística este momento tan bello este momento de su cumpleaños y lo vamos a hacer a ese día a las 5 de la tarde iniciando con el Santo Rosario después a las 6 con la Santa Misa y de 7 a 11 y media de la noche tendremos la oportunidad de tener adoración eucarística con momentos muy puntuales momentos de conocer mucho más ese trabajo que hizo Carlo Acutis no solamente en torno al conocimiento de los milagros eucarísticos sino también a todo lo que es entonces la vida divina y la vida eterna él también estudió sobre eso él murió de 15 años pero había estudiado muchísimo y lo había promovido en internet entonces pues con esta devoción de Carlo Acutis vamos a celebrar esa noche en torno al Santísimo conociendo mucho más de esta espiritualidad haciendo algo muy propio de nuestra devoción colombiana y es rezar mil veces Jesús que creo que eso es algo muy lindo bueno, vamos a combinar nuestra espiritualidad de Carlo Acutis con esta devoción colombiana y pues de esa manera celebrar el cumpleaños del Beato ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina